Hola, hola. Buenas noches. De momento solo Naftali. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Se han tardado aquí? Sí, así parece. Me imagino que puede ser también por la lluvia. Bueno, no sé si está lloviendo por ahí, pero en algunas zonas ha estado algo así como loco esto de la lluvia. Sí, no. Aquí se ha calmado solo. Después del mediodía ya no llovió. No, aquí se está lloviendo algo fuerte ahorita, pero con el micrófono ese creo que no se escucha mucho. Sí, no se escucha. Ajá. Pero bueno, ya veremos en qué vamos a empezar a avanzar, porque pues de todos modos no se puede estar aquí todo el rato solo esperando. Hoy vamos a desarrollar parte de lo que eran las conversaciones que ya teníamos medio mencionadas desde anoche y también vamos a estar aprendiendo acerca de las preguntas en presente continuo, o sea, las WH questions, pero con el present continuous. Otro de los temas sería, o sea, eso sería más o menos en corto, verdad, lo de la entonación y quizá el tema principal de la noche sería la hora, o sea, hablar acerca de cómo hacer para dar la hora cuando alguien me pide, verdad, qué hora es. Entonces, eso sería lo que principalmente estamos trabajando hoy, prestandole quizá un énfasis especial sería a la cuestión de las conversaciones, porque son dos, entonces vamos a estar practicando, verdad, eso más adelante. Ok, so, yeah, so, yeah, we're going to be working on those three topics mainly, during the time, talking about the WH questions for present continuous, and also covering the remaining of the conversations. Así que, ¿recuerdan las conversaciones de anoche? ¿O nada? Más o menos, dice Enrique. Ok, ok, pues ya veremos entonces. Bueno, antes de iniciar, vamos a ver, vamos a ver si recordamos algunas de las preguntas también que se pueden hacer a veces con el present continuous, ¿sí? Veamos. Bueno, Nathalie ya me comentó al principio que no, así que ahora lo voy a dejar para el final. Bueno, Roberto, is it raining there? Is it raining there? No, I'm not. No, it's not. No, it's not. Sí, porque estamos hablando acerca del clima. ¿Qué te pregunté? ¿Qué te pregunté? ¿Cómo está el clima? Pregunté en sí si estaba lloviendo, sí. Rain, rain significa lluvia. Sí, si ustedes lo escriben, sería así nada más, rain. Ahí se los acabo de enviar en el chat. Eso es lluvia. Pero cuando está lloviendo, si yo quiero saber si está lloviendo, entonces ahí ya lo digo con el ING, ¿verdad? Raining. Y la pregunta sería algo así como lo que les voy a enviar también ahorita. Is it raining there? Is it raining there? Ayer tuvimos un pequeño ejemplo de esto con la conversación de what time is it? O sea, no es igual, porque no es igual, pero se asemeja un poco, ¿verdad? En la cuestión del uso del pronombre it para hablar acerca de este tipo de situaciones. O sea, cuando tenemos cosas que tienen que ver con el tiempo o también con el clima. O sea, cuando le preguntaba, ¿verdad? What time is it? Y luego ella le contestaba que eran las, it's four o'clock in LA. Y luego él preguntaba, ¿verdad? Si era, it's four o'clock in the morning. O sea, como ya asustado, ¿verdad? En la conversación que tenía que ver con el tiempo. Pero, si yo les pregunto, por ejemplo, a José. Ok, José. Vamos a ver. Esta quizás sea, sí, es una palabra que ya la mencioné anteriormente. Pero quizás no se nos habrá quedado, ¿verdad? Porque ese día creo que fue el día del partido. Pero, ¿is it snowing there? ¿Is it snowing there? No. ¿Sería no o sería no, it's not? No, it's not. No, it's not. ¿Y qué significa snowing? Snowing. Nieve. Ok, muy bien. Nevando. ¿Sí? ¿Está nevando ahí? Entonces, y usted dijo, no, it's not. Significa que no está nevando. Muy bien, buen trabajo. Súper. Veamos. Let's see. Aníbal. ¿Qué hay, Aníbal? Is it windy there? Is it windy there? Otra de las palabras que más o menos se mencionaron el día del partido. Le preguntan a Daniel y se las puede todita, de Beapa. Is it windy there? Ni idea. Ni idea. Windy. Ah, yo no es partido. Windy. Está bien partido. I don't know. Las confesiones. Ah, cabal, I don't know. Sí. Windy significa que está nevando. Perdón, es haciendo viento. Sí. Y les dije que, o sea, por ejemplo, la traducción, buena podría ser que ustedes digan, está ventoso. Pero nosotros, ¿verdad? Eso lo podríamos entender mal. O sea, como salvadoreños, si alguien me dice, hey, está bien ventoso hoy. O sea, puede que lo entendamos mal. Puede ser, dependiendo como de la jerga que usemos, ¿verdad? Entonces, windy lo vamos a interpretar como con mucho viento. Sí. Windy. So, is it windy there? Ahora que ya sabes qué significa windy, la respuesta, ¿cuál sería? No, it's not. No, it's not. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Enrique. A ver, Enrique. I don't know. I don't know. De una vez sin que le haya preguntado. Estaba en el partido. Ah, no, Bechelle. A ver, bastante fácil. Veamos. Es que las demás, la mayoría no se pueden hacer así con ING. La mayoría son regulares. Entonces, por eso sería raro. A ver. Bueno, vamos a preguntar una diferente, entonces. Uy. ¿Qué pasa aquí? Roberto ahí mostrándola. A ver. Are we taking the class right now? Enrique. Are we taking the class right now? Repeat, please. Are we taking the class right now? Vamos. 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 I don't know. You don't know? Taking. Sí, taking se utiliza cuando hablamos acerca de tomar algo. O sea, si ustedes agarran algo, como por ejemplo, yo tengo aquí, ¿verdad? Diferentes chiles. Sí. Entonces, y alguien quiere llevarse uno. Take significa llevárselo. O sea, like, llevarlo. Sí. Toma uno. No necesariamente de tomar, de beber, sino de como de agarrar uno, ¿verdad? Como podríamos decir. Pero cuando hablamos acerca de clases, también utilizamos ese mismo verbo, así como en español. Cuando dicen, no, es que tengo que tomar clase. Entonces, taking the class significa que si estamos en la clase ahorita. Are we taking the class right now? Yes, I am. Yes, we are. Perdón. Yes, we are. Yes, we are. Recuerden, si yo les digo, si yo les pregunto, are you taking the class? Ahí sí sería, yes, I am. Pero si dice, ese es el único, es el único pronombre que se va a cambiar por el contrario. O sea, si alguien les utiliza, les pregunta con you. See, are you taking the class? O también, si yo les digo a ustedes, ¿verdad? Are you my students? Son ustedes mis estudiantes. Ahí sí también podrías decir, yes, we are. Pero como estoy diciendo you, like el grupo, ¿verdad? No solamente tú, sino el grupo. Entonces, ahí también podríamos decir, yes, we are. Pero si yo te preguntara de manera directa a ti, por ejemplo, Are you wearing a polo shirt? ¿Sí? Are you wearing a polo shirt? ¿Estás usando una camisa polo? Ahí sí, estoy hablando contigo directamente. Y ahí sí dirías, yes, I am. ¿Sí? Ok. Bueno, esa es una pequeña práctica para que tengamos en cuenta, ¿verdad? En cuestión de lo que serían los tiempos de presente continuo. Sí, recordemos que el presente continuo se utiliza para hablar de acciones o de sucesos que están tomando lugar justo ahora. Algo que está pasando ahorita mismo. Ok. So, present continuous, yes, no questions. Eso era lo que revisábamos anoche. Aquí ya borré. Perdón. Aquí borré parte de lo que hayamos trabajado anoche. Casi siempre se quedan así ya como limpios después. La primera conversación que la vamos a practicar más adelantito. Y luego también tenemos, ¿verdad? Lo de las ciudades que les explicaba un poco de las zonas horarias y diferentes ciudades que hay. Y la siguiente conversación. Ahora sí, vamos al tema principal. El what time is it? Creo que ya varias veces hemos visto, ¿verdad? Cómo se dice la hora o hemos escuchado cómo se dice la hora en inglés. Pero puede que haya algunos detalles que se nos pasen un poco por alto. Hay cosas en esto que son bien similares a cómo funcionan en español. Más que todo, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de los cuartos. Sí, cuando hablamos de la una y cuarto, dos y cuarto y así. O si decimos un cuarto para tal hora. Eso también funciona de esa manera en inglés. Que tal vez no sea tan común porque, o sea, por lo general ustedes se van a enfrentar a personas que van a decir la hora tal y como les aparece en el reloj. O sea, si en el reloj les aparece a las 8 y 16, esa hora van a decir, ¿verdad? No van a decir a quarter past 8, sino que 8.16, perdón, 8.16. Entonces, esto es algo que ustedes ya deberían conocer también. Los números aquí vamos a estarlos usando bastante. Sí, un tema que ya hemos pasado. Entonces, esta pregunta, perdón, esa pregunta es la pregunta principal que vamos a usar cuando queremos saber la hora. Sí, what time is it? Pero no significa que es la única forma de preguntar la hora. Por ejemplo, ustedes también pueden preguntarla de esta forma. ¿Qué es la hora? Sí, what's the time? Es básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero ahí cambia un poquito al decir what time is it? What's the time? Ambas significan qué hora es. También pueden preguntar... Uy. Uy, uy, uy. Oh, sí, ya sé qué pasa acá. A ver... Ok. Esto, algo así. Y otra vez, ustedes tendrán a tomarse literales estas cosas. Do you have the time? Sí. Tienes la hora. Do you have the time? Una cosa importante, que hora no se dice así, ¿ok? Hora no se dice de esta forma. Hora se dice hour. Pero, como estamos hablando, que aquí lo que quiere saber la persona, ¿verdad? Básicamente es qué hora es. Aquí siempre se va a utilizar de esta forma así, time. Siempre vamos a decir time cuando queremos saber la hora. O sea, que lo que estamos pidiendo en sí sería el tiempo. Sí, qué tiempo es. O sea, y eso se puede interpretar como qué tiempo del día, ¿verdad? O sea, dependiendo de en qué momento nos encontremos, así podemos identificar la hora en la que estamos. Ok, la primera. What time is it? Luego, what's the time? Y por último, do you have the time? Esto sería un poquito más formal. Si ustedes preguntan a alguien, do you have the time? Podría ser una persona que ustedes vean así como formalita en la calle. O también la pueden utilizar, pues, con una señorita, ¿verdad? O sea, si es como la forma de acercársele. O sea, y ustedes piensan que ajá, pregunte y manda el chero ahí, que le pregunte la hora. Aunque sea la hora, pregúntale vos. Entonces, pueden hacerlo de esta forma. Excuse me, do you have the time? Sí. Y ahí podría ser más educado todavía, ¿verdad? Si utilizan ese excuse me. Excuse me. Do you have the time? Sí, disculpe. Tiene la hora. Y ahí ya van empezando. Ya después le ven que anda teléfono, ya le piden el número. Pero, hey, tiene WhatsApp usted. Y no lo va a pasar. Ni le creo, dice Daniel. No, hombre. Pásese el WhatsApp, le dice aquel. Ok. Muy bien. Vamos a dejar estas dos nada más. What time is it? What's the time? Esas serán las dos que vamos a estar utilizando esta noche. Ok. Dejando eso, güera. Dejando eso de lado. Tenemos también aquí las diferentes formas, ¿verdad? O diferentes momentos de cómo vamos a decir las horas. Por ejemplo, cuando es la hora en punto. Eso es algo que ya hemos visto anteriormente. O sea, ya pasamos por bachillerato y pasamos por todo eso. Me imagino que ya en algún momento hemos escuchado acerca de esto. ¿Sí? Que decimos o'clock. O'clock significa que está exactamente la aguja, ¿verdad? Sobre las doce. Entonces, es que, o sea, en este momento es la hora en punto. Así que siempre que ustedes escuchen que alguien diga o'clock significa que es eso, ¿verdad? Que está la hora exacta en ese momento. Si son las dos. Si dicen two o'clock, entonces ahí va a quedar, ¿verdad? Two o'clock. Luego, tenemos otra de las formas o ya otra de los, de los, aquí tenemos ya dos, perdón, de las funciones. ¿Qué serían? El decir, it's one o'five. Sí. One o'five. Recordábamos que o' se utiliza en reemplazo del cero, ¿verdad? Entonces, yo digo uno, cero, cinco. One o'five. O sea, la una y cinco. Sí. One o'five. Luego, tendríamos también it's five after one. Cinco pasadas de la una. Sí. It's five after one. Cinco pasadas de la una. O cinco después de la una. After significa después, ¿verdad? Pero cinco después de la una. One. Sorry. Five after one. Sí. Five after one. Entonces, si yo quiero decir la una y diez, it's one ten. Sí. Una y diez. It's one ten. Si yo quiero decir específicamente la una con ocho, diría it's one o'eight. Sí. It's one o'eight. O si no, it's ten after one. Sí. Son diez pasada la una. Ten after one. O eight after one. Diez. Perdón. Ocho pasada la una. Ok. La siguiente. Ahora ya hablando acerca de lo que les decía de los cuartos. Ok. El primero sería it's one fifteen. Esa es la forma regular, ¿verdad? La una y quince. It's one fifteen. Sí. Normal. Luego tenemos it's a quarter after one. Aquí tenemos esto, esta palabra quarter. ¿A qué palabra les recuerda? ¿A qué palabra que ustedes utilizan comúnmente? La cora. A la cora, exactamente. Eso de quarter o que el quarter haya evolucionado a convertirse en cora es algo que le debemos agradecer a los mexicanos mayormente. Ellos son quienes hacen ese tipo de trabajitos con el inglés. Es que a veces escuchan una palabra que está bien siendo una palabra en inglés y que a raíz de su, digamos, costumbre de decirla, ¿verdad? De manera equivocada, terminan diciendo, o terminamos todos diciendo la cosa de manera equivocada también, ¿verdad? La cora, en lugar de decir quarter. Ok. Entonces, it's a quarter after one. Esto es bastante fijo. O sea, aquí sí no habría mucho cambio, ¿verdad? Lo que va a haber cambio, por ejemplo, sería en la hora. Ahora, si son las diez, por ejemplo, con quince, yo no voy a decir it's one fifteen, sino que voy a tener que decir it's ten fifteen. Sí, las diez con quince. It's ten fifteen. Y aquí sería, por ejemplo, it's a quarter after ten. Sí, es un cuarto pasado de las diez. It's a quarter after ten. Ok, aquí es una donde sí me gusta agregarle un poquito porque este ejemplo que tenemos aquí no está del todo completo. Ok. Porque también se puede decir de esta forma. A ver. Así. It's one and a half. Ok. Esa quizás sería la forma más común. O sea, de manera coloquial, ¿verdad? Si ustedes lo hacen en un ambiente formal, pues ahí obviamente se van a encontrar con ese tipo de palabras así más completas, más correctas. Pero, a ver, lo que tenemos entonces sería cuando la hora está en su mitad, ¿sí? Cuando es las tres y media, por decir algo, yo digo it's three thirty, three thirty. Recordábamos que thirty, ¿verdad? Es treinta. Entonces, three thirty. Aquí el ejemplo es de una, entonces it's one thirty, one thirty, la una con treinta. Pero tenemos este otro ejemplo. It's one and a half. It's one and a half significa es la una y media. Sí, pero esto como no es formal necesariamente, por eso es que a veces los programas no lo incluyen. Pero es importante que sepamos qué significa, ¿verdad? So, it's one and a half significa que son, o que es más bien la una y media. Que es lo mismo, ¿verdad? Que la una con treinta minutos. Ok. La siguiente solamente es un ejemplo ya con horas que no caen exactamente en el medio del resto, ni las quarters, ni nada de eso. Y sería, por ejemplo, para la, cuando estamos al minuto cuarenta, sí, o el minuto cincuenta. Recordamos, ¿verdad? Que cuarenta era forty y que cincuenta era fifty. Entonces, it's one forty sería que es la una cuarenta, sí. It's one forty. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, fuese la una cuarenta y uno? Entonces, yo ahí puedo decir, si soy exacto de esa forma, it's one forty one. Sí, it's one forty one. Ahí no va a haber necesidad de hacer ninguna clase de cambio extraño con los números. Ustedes lo dicen tal y como son. It's one forty one. Sí, es la una cuarenta y uno. Luego tenemos que aquí, cuando ya pasamos de la hora y media, o sea, cuando ya hemos pasado esa línea, ¿verdad? De la hora y media, ya no vamos a decir after one, o after la hora que sea que estamos hablando, que estamos cursando, sino que vamos a decir to la hora siguiente. Sí, entonces sería, it's twenty to two. It's twenty to two. O sea, veinte para las dos. Sí, este tú significaría para. Para. Entonces, cuando yo ya voy acercándome más a la otra hora, o sea, la hora siguiente, ya no voy a decir, ¿verdad? It's forty after one. Porque ya sería como más largo. Entonces, mejor digo, it's twenty to two. Veinte para las dos. Que eso es otra de las cosas que bastante decimos en español, ¿verdad? Y digamos, aquí podría ser más complicado si estamos hablando de números diferentes. O sea, y si en el momento en el que nos agarran ahí, nos agarran detrás para adelante y no andábamos pensando, ¿verdad? En ese número específico. Si aquí faltaran diecisiete para las dos, eso podría ser más difícil. O sea, si alguien me pregunta a la una cuarenta y tres, que sí, ¿qué hora es? Y yo se lo quiero decir con ese formato. Yo entonces tendría que rebuscarme para decirle, ¿verdad? It's seventeen to two. Sí. Acordarme bien que seventeen es diecisiete. Entonces, it's seventeen to two. O si fueran la una cuarenta y dos. Y yo lo quiero dar con ese formato. Quizá en esa ocasión así, sea mucho más fácil decir, it's one forty two. Entonces, eso que se les grave, ¿verdad? Que cuando sea así, puede ser que sea mucho más fácil decirlo con el formato de los números regulares. O sea, decir una cuarenta y dos, cuarenta y tres y así. Es diferente cuando llegamos al cuarenta y cinco, que ese es el siguiente paso. Que sería, it's one forty five. O sea, se puede decir así siempre. Nunca nadie se le va a oponer a que ustedes lo digan así. O podrían decir, it's a quarter to two. Un cuarto para las dos. Sí. Un cuarto para las dos. Ahí ya si pasamos, por ejemplo, a la una cuarenta y seis, cuarenta y siete y así. Ustedes la pueden decir de esa forma. It's one forty six, one forty seven. En lugar que se vayan a estar quebrando la cabeza en cómo se decía, Por ejemplo, si estamos hablando ya que es la una cuarenta y siete, faltan solamente, ¿qué? Trece minutos, ¿verdad? Para la siguiente hora. Entonces, si yo digo, it's thirteen to two. O sea, me voy a complicar más. Mejor digo, it's one forty seven. El reloj así me lo muestra. Entonces, en lugar de estar haciendo la matemática, lo hago así. Diferente cuando ya llegamos a que faltan diez para la siguiente hora. Entonces, eso sería más fácil. Yo digo, it's ten to two. Diez para las dos. It's ten to two. Muy bien. Ahora, vamos a ver con quién iniciamos. Vamos a iniciar con Alfredo, porque tiene la cámara apagada. Entonces, Alfredo será el primero. Alfredo, lo que vas a hacer nada más será leer. Sí, tu misión va a ser más sencilla. Vas a leer nada más todas estas que están acá. Todas las diferentes formas que tenemos aquí en la pantalla para poder decir la hora. It's one o'clock. 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 It's one o'clock. Ok, muy bien. It's one o'five. Muy bien. It's five after one. Muy bien. It's one fifteen. Fifteen, ajá. It's a quarter after one. After one. Muy bien. It's one thirty. Thirty. Pero... Perdón, repite. Thirty. 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 Ajá, ahí va. Muy bien. Y el siguiente. It's one... Ahí, sí, ya no puedo. It's one... Ena. Esto lo podemos decir de la simila. Ena. Ena half. Ena half. Sí, en lugar de decir... Ena half. Ajá. En lugar de decir and a half, usted puede decir en a half. Sí, facilito. Ena half. It's one and a half. Muy bien. It's one forty. Ajá. It's twenty to two. Twenty to two. Muy bien. It's one forty-five. Ajá. It's a quarter to two. Muy bien. It's a quarter to two. Ah, José. José, usted va a estar diciendo estas horas, pero le vamos a cambiar un número. Sí. El número para usted va a ser... Se lo voy a poner aquí en grande, para que se acuerde bien. Three. En lugar de hablar acerca de la una, va a hablar acerca de las tres. Sí. Todos estos están acerca de la una. Aquí dice, ¿verdad? It's one thirty. En el caso suyo sería, it's three thirty. Sí. Así que aquí está. Vamos a ver cómo lo hacemos. It's three one of plot. El one no se va a decir. El one es el que se va a reemplazar. Sí. Siempre que usted vea aquí que está one. Aquí dice one, 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 one. Usted lo va a cambiar por un three. Sí. Ok. Vamos a intentar otra vez. It's three of plot. Muy bien. It's three. Three of five. Muy bien. It's three after one. Sería it's five after three. Sí. Five after three. Recuerde que el one es el que estamos reemplazando con three. Solo el one. Entonces sería it's five after three. It's five after three. It's three. It's three. Fifty. Muy bien. A quarter after one. Three. It's three. It's three. It's three. It's three. It's three and a half. Three and a half. Muy bien. It's three. Forty. Ajá. Twenty. Two. Two. Four. Porque recordemos que el siguiente después del tres es las cuatro. Entonces faltan veinte para las cuatro. Sí. Aquí ese sí se me fue que no se lo dije antes. Pero ese es el error mío. Ajá. Siguiente. It's three, four, three, five. Muy bien. It's a quarter to four. Otra vez. Two four. Muy bien. Súper. Pero estamos bien ahí. Sí. It's a quarter to four. Muy bien. Esa es la pequeña práctica de José. A ver. Ahora. Siguiente. ¿Tenemos un voluntario o lo del hijo yo mismo? Ahí está Enrique ya con todo. Dice. Vaya. Enrique. Entonces su hora va a ser esta. Six. Ok. It's six o'clock. Mm-hmm. It's six o'five. Mm-hmm. It's five after six. Muy bien. It's six sixteen. Mm-hmm. It's a quarter after six. Mm-hmm. It's six thirty. It's six and a half. It's six and a half. It's six forty. It's twenty to seven. Muy bien. It's six forty five. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Muy bien. Excelente trabajo. Súper. Así vamos. A ver. Siguiente. Creo que será. El Daniel. Hoy no ha hablado Daniel. Ok, Daniel. Vamos a poner a Daniel una facilita. Las dos. Sí. Two. Una fácil. Ese es fácil. Ajá. Ajá. It's two o'clock. Muy bien. Muy bien. Y sería. It's two of five. Muy bien. Sería. It's five after two. Two. Ajá. It's two sixteen. Mm-hmm. It's a quarter after two. Two. Ajá. It's two thirty. Thirty. Ajá. Esa. Thirty. It's two and a half. Muy bien. Y sería. It's two forty. Ajá. Y ahí sería. It's two. Twenty. Ah, sí. Twenty. Two. Ahí está bien, va. Twenty to three. Sí. Aquí serían veinte para las tres. Porque recuerda que. Sí, 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 sí. Sería entonces. It's twenty to three. Ajá. Two three. Ajá. It's two forty five. Ajá. It's a quarter to three. It's a quarter to three. Muy bien. Súper. Sí. Así está. Así está bien. Sí, así está bien. Ok. Ok. Ese número. Aníbal. Te lo medís. No, no quiere. No, yo no quiero. A mí da que me de aquí. Neftali. Está en mudo. Teacher. Ajá. Eleven. ¿Qué número es? No recuerdo. El once. Ah, el once. Ajá. Las once. Yo le voy a decir las doce. No, es once. Ajá, Aníbali. It's eleven o'clock. Ajá. It's eleven o'clock. Ajá. It's five. After eleven. Eleven, ajá. It's eleven fifteen. Fifteen, ajá. If a quarter after eleven. It's a quarter after eleven, sí. It's eleven, thirteen. Thirteen, ajá. Thirty. 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 Ah, thirty. Thirty, no, thirty. Okay, thirty, ajá. It's eleven and a half. And it's eleven and a half, ajá. It's eleven, forty. It's twenty to twelve. Twelve, ahí está, ahí está. It's one, it's eleven, forty-five. Forty-five, ajá. It's a quarter to twelve. It's a quarter to twelve. Muy bien, excelente trabajo, ¿sí? A pesar que era un poquito difícil. Okay. Sí. Vamos a ver. Five, esa será la última prueba que hagamos. Y creo que el encargado de esta va a ser Fidel. Sí. Ok, Fidel. It's five o'clock. Muy bien. It's five o'five. Five o'five, ajá. It's six after, arriba. It's five after five. It's five after five, ahí está, ajá. It's five and a half. Five and a half, ajá. It's five forty. Ajá. It's twenty to six. Ahí está. It's five forty-five. It's a quarter to five. Six. Ahí está. Qué bien, hombre. Vamos. Sí, con todo. Ok. Esa era. Esa era la buena. Ok. Súper. Entonces, esa es la forma más o menos en la cual nos vamos a ir acomodando, ¿verdad? Cuando tenemos que dar la hora. Sí. Hay diferentes formatos, o sea, como les comento, no solamente estos. Ya ahorita más adelantito vamos a ver otros que se pueden usar. Porque, bueno, en la clase pasada, en el curso pasado, hubo alguien que me preguntó, ¿verdad? Si la hora militar se daba, ¿en qué forma se daba la hora militar? Entonces, y la hora militar en inglés se hace, pues, básicamente dividida, así como se hace con los números, como les dije, que se dividen en dos. Sí, cuando estamos hablando de más de mil, ¿verdad? O sea, se dividen en dos. Tres y treinta y cuatro. Sino que, por ejemplo, podría decir a las mil trescientas con treinta. O sea, y eso significa que a la una y media, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, no es tan específico. En inglés, básicamente funciona de la misma forma. Sí, si ustedes hablan de la hora así completa, entonces sería, por ejemplo, si es a las mil trescientas, que sería a la una, sería, ¿verdad? A las thirty hundred. Sí, como les decía, que se dividen, o sea, como si es en cientos. Si se puede hacer así, sería a las trececientas, ¿sí? A las thirty hundred. O si no, thirteen, perdón, perdón, thirteen, thirteen hundred. Sí, que eso es trece. Thirteen hundred. Porque thirty hundred sería tres mil. Thirteen hundred, thirty. Entonces, a la una y media. Sí. No siempre conste que eso, según entiendo, solo es parte del entrenamiento, pero no siempre se va a usar así. Sí, o sea, ya hoy, ya en la actualidad es más común, ¿verdad? Que aunque sea en cuestiones militares, la hora se dé de forma regular. En las películas sí vamos a seguir viendo que lo hacen así, pero en las películas sabemos que hay muchas cosas que las hacen solo por el show, ¿verdad? Ok, y aquí está otra de las cosas que les decía. Que es importante también aprender a diferenciar entre it's a.m. o p.m. Diferente cuando ustedes utilizan ese formato, ¿verdad? O sea, en español es bastante común que se vea que ustedes dicen a las catorce, o sea, no lo decimos así. Nosotros lo decimos a las dos, pero cuando vemos escrito a las catorce, entendemos qué significa a las dos. Si veo escrito a las dieciocho, yo entiendo qué significa a las seis y así. Si veo escrito que es a las veinte, entonces yo entiendo qué significa que es a las ocho y así, ¿verdad? O sea, es como común, digamos, que nos encontremos con ese tipo de formato de hora en español. En inglés casi que no, en inglés por lo general, ustedes se van a encontrar que existen la m y el pm, nada más. O sea, no va a haber más allá de eso, ¿sí? Y también existen algunas diferencias en cuestión de las preposiciones que se van a utilizar. Por ejemplo, aquí, it's seven o'clock, ¿sí? It's seven o'clock in the morning. Significa, entonces, que sería, it's seven a.m. Si yo, por ejemplo, estoy hablando, como teníamos en la conversación, estoy hablando con alguien que está en otro país, y que puede ser que se le haya olvidado qué hora puede ser en mi país, entonces yo ahí sí debo ser específico, ¿verdad? O sea, no siempre, o sea, ustedes en una conversación regular, ustedes pueden decir, it's seven o'clock, y alguien les pregunta, morning or afternoon. Perdón, morning or night. Sí, morning or night, o sea, mañana o noche. Y entonces ahí sería, it's seven o'clock in the morning. O sea, hablando ya de manera más específica. Pero ustedes solo pueden decir, it's seven o'clock, y hasta ahí está bien. O si no, it's seven a.m. Cuando decimos así con el a.m., ni siquiera es necesario que ustedes digan el o'clock. O sea, si ustedes utilizan el a.m., solo pueden decir, it's seven a.m. Si ya quieren decirlo ya por salir de compromiso, it's seven o'clock a.m., lo pueden hacer, pero eso casi nunca se ve. Por lo general solo se dice, it's seven a.m. Ok, otra de las que es importante reconocer es algunos, ¿verdad?, de los puntos específicos que hay cuando hablamos acerca de el mediodía y la medianoche, ¿sí? Esos dos son puntos de referencia que también existen en inglés. Y tenemos, por ejemplo, it's twelve o'clock. Sí, it's twelve o'clock significa que son las doce en punto. O si no, también pueden decir, it's twelve p.m., ¿sí? Las doce p.m. O it's noon, it's noon, ¿sí? Noon, eso significa mediodía. It's noon. Luego tenemos, por ejemplo, alguna vez ustedes se habían fijado en esta palabra. No sé si por ahí se la habían encontrado. Afternoon, que significa tarde, ¿verdad? Pero si la traducimos de manera directa, significa esto, after, después. Y si noon es mediodía, significa que es después del mediodía. Entonces, afternoon en inglés no se puede, o sea, se traduce del español como tarde para que se pueda comprender fácil. Pero si ustedes se ponen de estrictos, significaría después del mediodía. Son las cuatro después del mediodía, por decir algo. Normalmente es el good afternoon. Ajá, por ejemplo, esa es una de las que más, ¿verdad?, se escucha el afternoon, ¿sí? Cuando ustedes dicen good afternoon. Y si se fijan, si ven cómo a veces la pronunciación de una palabra puede cambiar dependiendo de la palabra que está al lado. Ustedes dicen good afternoon y se les hace fácil, ¿verdad?, decirla. Pero aquí en las horas, si yo digo afternoon, o sea, suena un poquito diferente. Porque estoy hablando específicamente de esta palabra. Necesito que el énfasis esté en esa palabra. Entonces, a veces la pronunciación llega a cambiar un poquito ahí. Vaya, pero lo que les estaba diciendo entonces. Y la persona está con ustedes ahí, ¿verdad?, cerca. O sea, o si les acaba de preguntar ahí, cerquita, ¿qué hora es? Va a entender qué se refiere a la tarde. Pero si es alguien que está del otro lado del mundo, alguien que está en España o en cualquier parte donde ustedes tienen amigos. O sea, por ejemplo, Aníbal dice que él tiene cheros allá en Italia. Entonces, o sea, cada rato le escriben y le preguntan qué hora es. Y cuando le preguntan eso, pues a veces no sabe qué decirles o si lo va a confundir cuando les dice la hora. Porque puede ser que para ellos la hora sea muy diferente, ¿verdad? Así que por eso, Aníbal tiene que aclarar. Y les tiene que decir que es... Uy, se me olvidó cómo se decía tarde en italiano. Pero bueno, significa que si fuera en inglés, tendría que decir, ¿verdad? In the afternoon. Sí, tiene que explicar qué es en la tarde. So, it's four in the afternoon. O it's four o'clock in the afternoon. Significa que sería entonces las cuatro en punto en la tarde. O si no, it's four p.m. Y eso es mucho más fácil y mucho más comprensible también. It's four p.m. Son las cuatro p.m. Ok. Y aquí, ah, por ejemplo, el p.m. y el am. El am significa anterior al mediodía, pero en una forma extraña se escribe en latín. Y el p.m. es posterior al mediodía, que también es en una forma extraña escrito en latín. Sí, pero esto depende, ¿verdad? De eso y por eso los idiomas que tienen alguna que otra raíz ahí del latín, ustedes van a ver que tienen esta función del am y el p.m. Ok, lo otro, cuando hablamos ya acerca de la noche. En la noche hay dos formas de referirnos a la noche. Y eso creo que ustedes ya lo conocen también o lo han escuchado. Tenemos evening, que es este de aquí. Evening, sí. Evening. No es evening ni nada así, sino que evening. Vamos a hacer grande para que lo vean bien. Ok. Evening, sí. Evening y night, la más común, ¿verdad? Night, cuando yo digo night. Pero hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras. Cuando yo hablo acerca de night, se refiere básicamente a todo el tiempo que es oscuro. Sí, o sea, desde que oscurece hasta que amanece, es cubierto por night. Todo eso es night. Así como existe day, ¿sí? Que es el día, ¿verdad? Pues todo el tiempo en el cual hay luz de sol. Eso es el day. Así que ahí está como la diferencia. Pero también hay un periodo de tiempo nada más que es el evening. Cuando ustedes hablan acerca de esta palabra evening, por lo general, llega hasta por ahí de las 10 de la noche. Sí, ya pasadas las 10 de la noche, ustedes ya van a utilizar siempre la palabra night. Ok. Sé que puede ser confuso. Porque, o sea, no es una regla específica. No es como que los van a matar porque no lo hagan así. Pero se los explico para que lo sepan, ¿verdad? Si ustedes llegan a una reunión de amigos, y es en inglés ahí el desorden, ustedes puedan que se vean mejor si saludan con el hey, good evening. Si llegan a eso de las 6 de la tarde, ya se está oscureciendo. Pasadas las 5.40, digamos, empieza el periodo de evening. Y evening, o sea, por lo general, se refiere como a velada, ¿sí? O sea, ustedes han escuchado esa palabra ya, velada, como cuando vamos a una cena romántica y así. Entonces, a eso básicamente se refiere evening, al tiempo en el cual es correcto como compartir, digamos, con otras personas entre las 6 y las 10 de la noche. Entonces, por eso es que existe este periodo especial, ¿verdad? Que se llama evening. Entonces, si ustedes llegan a un lugar así, a las 6 y algo, a las 7, se verán mejor si ustedes saludan diciendo hey, good evening, ¿sí? O sea, ahí, ¿verdad? Buenas noches, o buena velada, ¿sí? Good evening. Pero cuando ustedes ya se van del lugar, cuando ya se van a ir, cuando se van a ir a acostar, también si están solo en su casa, ahí ustedes será mejor que digan good night, porque ya ustedes se van. Y lo que están deseándoles a las personas es que tengan el resto del tiempo oscuro, el resto del tiempo donde no habrá luz de sol, que sea bueno. O sea, entonces están refiriéndose a eso, ¿verdad? Cuando decimos good night, mayormente decimos buena noche, pero noche, o sea, hablando de todo ese tiempo que está oscuro, ¿sí? Y otra cosa, ¿por qué se acaba a las 10 de la noche evening? Pues, y no llega hasta las 12, porque a las 10, y sé que puede ser que se rían, pero a las 10 de la noche abren los bares y discotecas, entonces, y a partir de esa hora se supone que si ustedes están ya en una fiesta, ya no es una fiesta coloquial o una fiesta formal, sino que ya pasa a ser un desorden, ¿verdad? Entonces, por eso ya pasadas las 10 de la noche, ya no se dice evening, sino que ya sería una cuestión un poquito más, más heavy, y por eso ya sería night, pasando las 10. Y, o sea, es otra vez un poco de las cuestiones culturales, porque sé que pueden pensar, ¿verdad? Como qué tanto tendrá que ver eso, pero sí tiene bastante que ver en la cuestión de cómo se utilizan las horas en inglés. Y luego, aquí como les muestra esto, ¿verdad? Ya pasadas las 10, y aquí está cabal, ¿verdad? A las 10, entonces, aquí ya dice at night, ¿sí? It's 10 at night, o sea, porque ya a las 10 ya es considerada la noche, ya la noche, ya lo salvaje, digamos. Entonces, it's 10 at night, ¿sí? Son las 10 de la noche. Or, it's 10 p.m. Muy bien, la siguiente sería a la medianoche. Ustedes la pueden decir de las tres formas, ¿verdad? Sería, it's 12 o'clock at night, ¿sí? Es las 12 en punto en la noche. It's 12 a.m., o sea, a las 12 de la madrugada. Or, it's midnight, que sería la, it's median, es la, perdón, es la medianoche, ¿sí? Es medianoche. Ok, ok, ¿alguna duda con esta parte? Porque sé que puede ser algo confuso. No. O sea, teacher, que siempre, bueno, me recuerdo que era evening, pero es evening. Evening, sí, evening. 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 Ok. Sí, porque a veces a uno se lo enseñan así, el evening. Todo el tiempo decía Evelyn. No, es evening. Ah, evening. 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 Así decía la profesora. Cuando ustedes hablan acerca de Eve, si solo dice Eve, es como la víspera. Si ustedes hablan, por ejemplo, del New Year's Eve, ¿sí? Es la víspera de Año Nuevo, New Year's Eve. Si es, por ejemplo, Christmas Eve, es la noche buena, o sea, la noche antes de la Navidad. Así que, por eso también será otro lugar donde ustedes encuentran esta palabra. Y por eso, o sea, eso lo utilizo como prueba para que sepan que esto se dice Eve, no Eve, como muchos profes a veces lo enseñan, ¿verdad? Evening, sino que es Eve, evening. Muy bien, esas dos palabras, ¿las pueden ver ahí? Sí va. Ahora, veamos. Si ustedes saben cómo se dice, díganme, teacher, yo ya sé, y paso. Sí, pero si no, pues aquí nos vamos a divertir un ratito. Daniel, ¿cómo se dice esa palabra de aquí? La que está arriba, Daniel. Don. Don, ok, y esta? Era Don. Don. Vaya, ok. Don. Aníbal, ¿cómo se dice esta palabra de aquí, Aníbal? Ok, ¿y esta otra? Don. Espera, Miquel, no veo. Es Don. Don, Don. Vaya, ok. Roberto, ¿qué opinas, Roberto? ¿Cómo se dice esta palabra? Don. Ajá, ¿y esta? Don. Don. Como poniéndole O-A. Ajá, ok, ese sí se las puede, mira. Enrique. Solo la primera, la otra, Neles. ¿Cómo es la primera? Down. ¿Y la otra? Neles. Neles. Ok. I don't know. I don't know. Vaya. Esas palabras, como Roberto dijo hace un momento, la primera se dice down, ¿sí? Down. Significa abajo. Down. Abajo. Y cuando ustedes hablan de download, por ejemplo, cuando ustedes tienen sus teléfonos ahí, ¿verdad? Que están descargando algo, le aparece la carpeta de descargas, les aparece esa carpeta. Downloads. Las descargas. Load es una carga, entonces cuando ponen down significa que la bajaron, así que por eso se traduce como descarga. Y dawn significa madrugada. Pero aquí lo que pasa, lo que es interesante de estas palabras es que esta se pronuncia como si tuviera una A, down. Y esta otra se pronuncia como si tuviese una O, down, ¿sí? Dawn. Y esta es otra de las palabras que pocos enseñan. Esta palabra pocas veces los maestros la enseñan. Y esto, o sea, porque es un tiempo importante. Es algo que a veces no sabemos cómo se dice, madrugada, ¿sí? Se dice dawn. Y, a ver, en inglés existen tres, no, dos preposiciones principales. Que son in, cuando hablamos de tiempo, ¿verdad? In y at, ¿sí? Entonces, cuando ustedes dicen o hablan acerca de los tiempos que existen entre la mañana, o sea, en la mañana y el mediodía, ustedes dicen in, ¿verdad? In the morning. Si es después del mediodía y la noche, también dicen in, in the afternoon. Pero, ¿qué pasa? Bueno, en evening también es in, in the evening. Pero, ¿qué pasa en la noche? ¿Por qué en la noche decimos at, at night? O también en la madrugada decimos at, at dawn. O sea, para aquellos que no sepan, las preposiciones son las palabras, ¿verdad? Que se utilizan para hablar acerca de algo específico. O para explicar como en qué momento, o en qué lugar, o en qué posición algo está. Ya anteriormente tuvimos alguna clase acerca de preposiciones de lugar. Estas son de tiempo. At, por ejemplo, es una preposición muy específica. Si ustedes le dicen a alguien que ustedes van a llegar a las 5, o sea, y es que quieren, o ustedes prometen que van a llegar exactamente a las 5, ustedes dicen at 5. Significa que es cabalito a las 5 que van a llegar. Sí, at 5. No 5 y 1, no 5 y 5, no 5 y 10. Es cabal a las 5. Entonces, at es muy específica. Para eso se utiliza, o perdón, por eso se utiliza para hablar acerca del mediodía y de la medianoche. O sea, ustedes si se fijan aquí, bueno, aquí no está, pero por lo general se dice at noon. O sea, te veo al mediodía. See you at noon. Te veo a medianoche. Bueno, casi nadie hace arreglos a medianoche, ¿verdad? Pero see you at midnight. Entonces, porque son horas específicas. Luego, durante el día, se dice in the morning. Y luego también in the afternoon, porque son tiempos largos. Pero la noche es incluso más larga que estas secciones, ¿verdad?, del día. Entonces, ¿por qué en la noche se utiliza at? Es bastante fácil. El detalle es que a lo que se está refiriendo es que esa actividad va a tomar lugar durante el tiempo oscuro. Que no es algo específico exactamente, o sea, como en el momento exacto en el que va a pasar. Pero lo que sí se sabe o lo que sí se explica es que va a pasar en el tiempo en el cual no hay luz. Y por eso en la noche se utiliza at, ¿sí? At night. O sea, porque es durante el tiempo que no hay luz. Raro, yo sé. Pero de esa forma se utilizan las preposiciones para hablar acerca del tiempo cuando hablamos de la noche. Y lo mismo cuando hablamos acerca de la madrugada. Si ustedes, por ejemplo, van a tener que ir al aeropuerto y se van a ir a las 3 de la madrugada. Ustedes dicen, I'm living at 3 at dawn. Perdón, at dawn. At 3 at dawn. Sí. No van a decir 3 in the dawn. No se dice in the dawn, sino at dawn. Así como si ustedes se van a ir a las 11 de la noche de un lugar, se dice entonces 11 at night. Algunas personas dicen in the night. O sea, es algo que también se puede hacer. Algunas personas lo hacen. Pero lo correcto es que digan at night. 11 at night. Como, ¿a qué hora se vas a dormir? Le preguntan a alguien. Oh, I go to bed at 10.30 at night. Sí. 10.30 at night. A las 3.30 en la noche. O si no, o sea, ustedes pueden decirlo más fácil para ahorrarse ese problema, ¿verdad? 10.30 p.m. Eso podría ser como la manera más fácil, pero para que tengan ya ese conocimiento, en la noche, en la madrugada y en las dos horas específicas del día, que serían el mediodía y medianoche, se utilizará esa proposición at. Sí. At dawn y también at noon, at midnight y at night. Muy bien. ¿Dudas acerca de eso? Sí, ¿no? No, parece que no. Ok. Esas son cosas algo complicadas a veces y yo sé que sí lo son. Antes de irnos nada más, entonces vamos a tener este pequeño ejercicio. Sí. Ustedes aquí arriba se fijaron, ¿verdad? Aquí está una forma de escribirlo. It's 7 o'clock. Pero ¿cómo se escribe eso en otro formato? Solo puedo escribir it's 7 a.m. Sí. It's 7 a.m. Entonces aquí está un pequeño ejercicio. ¿Cómo voy a escribir yo, por ejemplo, este? Con el otro formato. A ver. Neftali. ¿Cómo escribo yo, it's 8 in the morning, con el otro formato? It's 8 a.m. Exactamente. It's 8 a.m. Sí. It's 8 a.m. Muy bien. Este otro, ¿cómo lo escribiríamos, Fidel? It's midnight. ¿Cómo lo escribiríamos? It's, por decir, it's 12, it's 12 a.m. Por decir. Sería a.m. también. Porque estamos hablando de la madrugada. Ah, sí. Es medianoche, entonces sería a.m. It's 12 a.m. Muy bien. It's 12 a.m. Ajá. It's 12 a.m. Podría ser la otra. Pero como aquí lo que estamos tratando es poner la forma sencilla, el simplificado de a.m. En lugar de poner las palabras. Así que en la otra aquí sí se dan gusto cuando tengamos que escribirlo ya con palabras. José, ¿cómo sería esta, José? It's 3 o'clock. ¿Cómo se? No. 3. It's. Ajá. 3. 3. Aquí me parece más que sería p.m. Sí, porque estamos hablando más de un, como sea, cuando decimos 3 o'clock casi siempre estamos hablando durante el día. Entonces, it's 3 p.m. Sí, son las 3 de la tarde. 3 p.m. Ajá. Ok. Fidel, no, Fidel ya estuvo. Roberto. ¿Cómo podríamos hacer esta? It's 3 a.m. A ponerlo ya con letras. It's 3. Ajá. In? In the morning. In the morning. Muy bien. It's 3 in the morning. It's 3 in the morning. Son las 3 de la madrugada. Diferente a este otro. It's 3 o'clock. Que sería son las 3 p.m. Ok. Aníbal. ¿Cómo sería este Aníbal? It's 6 p.m. No se le escucha Aníbal. De poquito a poquito se le fue arreinando el sonido. Se arreinó el tono. Ahí está. Ajá. ¿Cómo era María? Sí. Dijo Evelyn. 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 Cuando está en las 6 p.m. Ajá. Se me quedó. Desde las 6 p.m. ¿Qué dijo? ¿Qué? Sí. Desde las 6 es entonces Evelyn. Evelyn. Sí. Como les dije. El Evelyn casi siempre empieza como desde las 5.40. Pero ajá. El tiempo más específico sería de las 6 hasta las 10 de la noche. De 6 a 10 de la noche. Es el tiempo del evening. O sea que es como ese tiempo, ¿verdad? Sociable, digamos. Bueno, Enrique, ya que estaba por ahí. ¿Cómo sería esta? It's 4 p.m. It's 4 in the afternoon. Muy bien. It's 4. Uy. 4 in the afternoon. Sí. It's 4 in the afternoon. Muy bien. Y la última. ¿Quién quiere ser la última? Daniel dice que quiere. A ver, Daniel. It's 12. It's noon. It's 12 at noon. Sí. It's 12 at noon. Este, o sea, porque, como les digo, es uno de los más específicos. Cuando hablamos del mediodía y de la medianoche. Entonces sería, it's 12 at noon. Sí. Son las 12 del mediodía. Entonces, para esos dos, siempre se va a utilizar at, así como cuando hablen de la noche. Y también cuando hablen de la madrugada. Que si recordamos, ¿verdad? Eso. Madrugada se dice dawn. Sí. Dawn. Muy bien. Entonces, aquí llegamos ya, básicamente, al final de la, ¿qué? Antepenúltima clase. Mañana sería ya la penúltima que vamos a tener. Y todavía les debo lo de la práctica que estábamos hablando acerca de los, de los, de las conversaciones, ¿verdad? Bueno, este, agradecerles por la atención. Sí, sí, perdón. Pregunto rápido. Por los compañeros que están, este, estas clases quedan grabadas. Y las diapositivas que usted ocupa, también las podemos ver. Las tenemos. No necesariamente. Esas las creo yo. Pero si ustedes las quieren, se las puedo mandar. Solo que hay una diferencia. Sería buenísimo. Ajá. Cuando se las mando, este, al final del curso, si quieren, se las puedo mandar todas. Algunos de los datos que vamos escribiendo durante el transcurso, esos los voy dejando así. O sea, los quito después, ¿verdad? Al final de las clases. A veces yo mismo me friego con eso porque hay diapos que las creo antes de, o sea, durante el día, ¿verdad? Y no las guardo. Y cuando cierro, las elimino. Entonces, algunas clases no van a estar. Algunas de las que han visto ustedes en la clase, puede que cuando se las envíe, no van a estar ahí. Por lo mismo. Porque, o sea, no siempre las voy guardando. En ocasiones, o sea, las creo. Para cada clase diferentes. Pero sí, yo al final del curso, entonces, se las puedo compartir ahí en el grupo. Thanks. Okay. Okay. See you guys tomorrow. Bye-bye. Have a great night. And let's hope we can join tomorrow as well. Thanks. Okay.